Gracias a la riqueza natural que posee un país como Colombia, a la magnífica ubicación por sus climas, relieve, biodiversidad e imponentes montañas, Colombia es un territorio rico en corrientes de agua, lo cual permite la creación de maravillas naturales y lugares que muchas veces no son explorados, pero que guardan un encanto inigualable. Esta puede ser una forma diferente de hacer turismo y divertirse, aunque sabemos que no todos los turistas son aventureros, aventurero es aquel que ama caminar en medio de paisajes hermosos, es aquel que se arriesga a vivir experiencias fuera de su zona de confort, le gusta la naturaleza y los riesgos intrépidos. Hola, soy Alonso Moreno Sáenz, si tú eres de esas personas que le gusta lo diferente, le invito a que te maravilles con esta ruta, que esta vez emprendimos buscando la Cascada Milagrosa. Salimos muy temprano en busca de nuevas aventuras, por la vía que de Buga conduce hacia el corregimiento de La Habana en el Valle del Cauca, pasando por veredas, bordeando el río Guadalajara durante todo el trayecto, divisando elevadas montañas sobre la cordillera central, con una diversa vegetación incomparable. Hasta que al fin, llegamos y atravesamos el corregimiento de La Habana, donde pudimos divisar un lugar conocido como Tres Esquinas. De este, tomamos a mano derecha, hasta llegar a la Reserva Forestal Nacional del río Guadalajara, lugar que nos conduciría hacia la Cascada La Milagrosa. Hola, ¿qué tal? Estamos en uno de los lugares hermosos, a solamente 15 kilómetros de la ciudad de Guadalajara de Buga, y aquí vamos con destino hacia la Cascada La Milagrosa. Solamente hay unos 3 kilómetros más y llegamos hasta la Cascada La Milagrosa. Sobre ese río, está de la Cascada, este es el río Guadalajara, solo que el nacimiento está a unos 20 kilómetros más arriba, y un río que recorre aproximadamente 30 kilómetros, su cauce y desemboca en el río Cauca. Observen este puente tan lindo. Le damos la bienvenida para que disfruten de este nuevo documental en Natural Planet. Acompáñenme en esta aventura, comenzando desde este rústico puente de madera, obra construida por los lugareños de la región, que nos sirve para atravesar el río y continuar caminando por el bosque, lugar donde se siente la frisa, el viento y la sinfonía natural del canto de los pajaritos, como un arrullo para el espíritu, de quienes amamos y sentimos a cada paso que damos, sintiéndonos como en un paraíso, y un río correntoso de aguas cristalinas, como dándonos la bienvenida por la vegetación exuberante que nos rodea. Bueno, ahora salimos del río y hemos entrado a un bosque, es una tranquilidad maravillosa en este bosque, me dicen que sale mucho animalito silvestre, terrestre, aparte de las aves que también ya hemos filmado, y creo que vale la pena penetrarse dentro de este bosque tan lindo, escucha una tranquilidad total, solamente escucho los grillos, pero voy a tratar de hacer un poco de silencio, a ver si de pronto, filmo armadillos, y me dicen que hay mucho animalito silvestre, así que, veamos. Voy a tratar de arrimarme, a la iguanita, que ustedes observan allá, una iguana que me acabo de encontrar, vamos a ver cómo nos va. Se fue corriendo. ¡Suscríbete! 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 a nuestro destino que es la Cascada, Cascada La Milagrosa, por este lindo bosque, fue en compañía de Fabián, un amigo que me está acompañando, haciendo este recorrido por aquí, por este sendero, hasta llegar a la Cascada La Milagrosa, yo creo que vale la pena, y vale la pena, muy bien ganar, este recorrido, por este maravilloso lugar, son aproximadamente unos 5 kilómetros, caminando Fabián, por ahí unos 5 kilómetros, y ya estamos muy cerca, de llegar a nuestro destino, veamos que pasa más adelante. Por fin, después de una buena caminata, logramos divisar esta intimidante cascada, de aproximadamente 40 metros de altitud, escondida en el interior de un bosque casi selvático, es un lugar rodeado de paz, tranquilidad y flora natural, puedes internarte en el bosque selvático, por una senda rústica, durante unos 30 minutos, hasta llegar a la Cascada, donde contemplar esta maravilla natural, se convierte en toda una experiencia de relajación. Bueno, gente, creo que después de unos 30 o 40 minutos de caminata, hemos llegado a la Cascada, este ha sido el objetivo, Cascada La Milagrosa, y ha valido la pena, este es un lugar maravilloso, podríamos decir que es un paraíso, muy poca gente visita este lugar, maravilla natural, y creo que mejor así, así que, vamos a ver un poco, conocer un poco más, esta cascada, La Milagrosa, así hemos llegado, cumplido con Natural Planet. Así llegamos a la Cascada La Milagrosa, cuyo nombre nos habla de un misterio que siempre ha rondado las aguas de este río, que desde tiempos inmemoriales, desde la época de la colonia española, año 1500, se le atribuían a sus aguas facultades sanadoras, en torno a una serie de leyendas, una de las cuales alcanzó a tener un soporte histórico, como es el caso del hallazgo de la imagen de un crucifijo, encontrado por una indígena que se convirtió en la imagen del Cristo Milagroso, que ha hecho que la ciudad de Buga, sea uno de los lugares de peregrinación más visitados de Colombia. ¿Qué tal la cascada? Ah, está deliciosa, maravillosa. ¿Valió la pena o no? Ah. ¿Valió la pena? Uh, toda una vida. Súper. Aunque es relativamente poco el tiempo en el que los vallecaucanos conocen de este atractivo turístico natural, también parece poco el interés por cuidar una de las maravillas de la naturaleza en la zona media del área rural de Buga. Cascadas de agua cristalina son parte de un paisaje inconfundible en medio de un espeso bosque tropical que encierra secretos de la fauna y la flora del centro del departamento del Valle del Cauca. A sólo 15 minutos del perímetro urbano, muy cerca de la devastadora ciudad de cemento y con una amenaza latente representada en la mano del ser humano, está la quebrada la milagrosa. Un lugar que encierra magia, la misma que muchos quieren destruir porque confunden el descanso, la recreación y la tranquilidad de la zona, con la necesidad de contaminar, acabar y afectar los recursos hídricos que tiene el municipio en su zona montañosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!